A las 11 de la noche una familia que llegaba a su vivienda ubicada en el barrio El Galán en la localidad de Puente Aranda fue víctima de los delincuentes. Se acercaron tres hombres desde esta esquina hacia acá, rodearon el carro y una vez que lo rodean le dicen a mi hermana que estén tranquilos, que nada les va a pasar. Los ladrones pasan por el lado del vehículo, apuntan con un arma de fuego al conductor mientras este sale corriendo y luego proceden a hurtar el vehículo rojo. Expertos recomiendan. Visualizar 360 grados, tomar acciones inmediatas frente a cualquier tipo de acción extraña que veamos en nuestro entorno, pero adicional a ello también debemos validar cómo opera el delincuente. Después de haber cometido el delito, los delincuentes se subieron a otro vehículo blanco que los estaba esperando. Según la Secretaría de Seguridad, de enero a noviembre del 2022 se han reportado 266 hurtos a vehículos, mientras que el hurto a personas aumentó de 4.951 en 2021 a 5.566 en este año.